Bueno amigos, buenas noches porque es la hora que voy a prepararles la receta de la birria. Es al estilo de mi mamá, esta es la receta de mi mamá. Yo sé que muchas personas lo preparan de diferente forma, cada quien creo que ella la tiene, que le echa cosas diferentes también, pero yo, es la manera que ella me enseñó y así la voy a seguir preparando porque ahora que hablé con ella me dijo que le echara mantequilla, que dorara los chiles, pero pues la verdad no le hice caso porque así como la preparo, así me encanta y le encanta a mi familia también y pues así la voy a seguir haciendo porque yo quiero para cuando yo esté viejita o ya no esté aquí y mis hijos tengan la receta y sea esta porque esta es la que les gusta a ellos. Ok, les vamos a decir, vamos a pasar a decirles los ingredientes que voy a utilizar para esta receta. Ok amigos, ya tengo los ingredientes aquí, que es un puñito de orégano, tengo pimienta negra y pimientón, solamente cuatro, es muy poquito, tengo hoja de laurel, cuatro hojitas de laurel, tengo especies mixtas, tengo seis dientes de ajo, tengo una lata de salsa ranchera, tengo vinagre, consomé de pollo y aquí tengo los chiles california, ya los cocí para avanzarles. Tengo mi carne también ya lavada, es dieznillo en trozo, chamorro y tengo hueso también. Bien, ya todo esto está bien limpiecito, ya para poner la carne aparte, todo esto lo voy a licuar y esto lo voy a poner para ponerla a cocer cebolla y esta cabecita de ajos. Así que también le pongo un chorrito de cerveza, pero yo ahorita no tengo. Si gustan lo pueden poner un chorrito de cerveza, si no, también no, no creo que le cambie el sabor. Así que estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Ok, vamos a pasar a licuar todo. Yo tengo aquí mi licuadora. Ok, tengo mi licuadora. Ahora vamos a echar los chiles. Yo le voy a echar este caldito porque es poquito. Ok, le voy a echar este caldito. Le voy a echar todas las especies mixtas que tengo aquí. Especies mixtas. La pimienta. Los seis dientitos de ajo. Y el puñito de orégano. Le voy a echar un chorro así de vinagre. Solamente es un chorro. Y es todo lo que yo le voy a echar. Voy a echar un poquito de agua aquí. Es todo lo que yo le voy a echar aquí porque el consomé y ese se lo voy a echar aparte. Ok, entonces vamos a licuar. ¡Gracias! 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 ahora vamos a echar la salsa miren esta licuadora lo que tiene de bueno es que no tengo que licuar que no tengo que colar perdón porque esta licuadora me deja todo bien bien licuadito por eso me encantó dije cuando la mira y dije yo la tengo que tener porque me encanta como es un manco tiene unos olores riquísimo y eso que no tiene no tiene cerveza tengo mis heladas pero eso no va aquí busque ahorita porque mi esposo a veces viene ahí en el refrigerador pero ahorita no tiene bueno aquí le voy a echar el consomé yo le voy a echar una tapadita y voy a probar porque todavía le voy a echar un poquito de agua porque yo la quiero calduda vamos para que se incorpore bien con la salsa y esto lo voy a dejar reposar hasta mañana mañana temprano me levanto y ya la pongo no lo voy a hacer tan tan temprano porque lo quiero como cuando la quiero para fiesta si me levanto y la pongo tempranito pero como ahorita no más es una para una comida un antojita está bien está riquísimo 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 voy a echar un poquito más media tapadera más una tapadera y media leche esto es depende de la carne que tengas yo como les digo voy a hacer poquita no es mucho listo listo amigos mire no es necesario de colar porque mi ecuadora licúa muy 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 bien pero si no tienes una licuadora de esas pues cuelan los para que no te vaya a salir con cosas ahí ok ahora vamos a partir la cebolla que le vamos a echar aquí como me hacen falta mis uñas tenía más del año yo creo que no me cortaba mis uñas más del año ok esto se va a ir así toda entera toda entera y la cabecita de ajos ahí está bien fuerte esa cebolla ok yo lo voy a poner aquí vamos a ir quitando desalojando nuestra área de trabajo para que no esté aquí ok vamos a agregar al chile las hojas de laurel la cebolla la cebolla y la cabecita de ajos también ok ya la ya la tengo aquí ya está ahora vamos a pasar a enchilar nuestra carne nada más la vamos a meter aquí con nuestras manos bien limpias y lo ponemos aquí ok yo lo voy a poner así así vamos a ir embargando todo así que pasó mamá mía ok así ya mañana yo como no tengo mucho espacio en el refrigerador por eso lo estoy poniendo en una bandejita ya mañana en la mañana la paso a mi olla donde lo voy a coser y y ya ya está bien fermentada con con el chile miren la cebolla también estoy poniendo aquí ya ya así no sé que tenga que ver para mí se me hace la misma como echarle el chorro de de chile aquí pero pues así me dijo mi mamá que embargara de uno por uno y y así cada vez que yo la he hecho así lo he hecho así y la verdad me queda deliciosa se los recomiendo se los recomiendo creo que no me va a caber en este en esta bandeja pero si no ahorita la baseo ahí a la otra igual ya va a estar bien enchiladita ah ya quiero que esté huele riquísimo 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 huele lo pensaba hacer para fin de semana pero me entra la loquera a mi y ya la hice desde ahorita y no miren les dije que no me iba a caber porque quiero que tenga el chile y no la quiero muy muy apretada bien y así le pongo el chile no me va a caber así que la voy a pasar aquí ya miren ya miren aquí ya están los frijoles listos para miren nada más chicos hoy es en la mañana del día siguiente y ya está bien fermentado todo esto ahora sí la vamos a poner en la olla para ponerla a cocer ahí está miren ya la pusimos a las 7.34 de la mañana la voy a tapar le pusimos un aluminio para que quede bien bien cocido bueno si secó se vea pero creo que para que conserve los sabores no sé qué no sé para qué pero total que así así me dijeron y así la pongo yo ahí está y ya vamos a esperar unas dos horas y probamos gracias y 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